Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez Me equivoqué sin querer Mamá recuerda a mi niñez Tu sacrificio y calor Hoy mire el tiempo que pasó Lo que cambié y para bien Yo crecí junto a ti Con valores y fe Y te pido perdón Si una vez me olvidé Lo que soy y quién soy Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no te creí Y las tormentas que causé No estuvo bien Ahora lo sé Tú creíste en mí Me enseñaste también A luchar por mis sueños Con decisión Lo que soy y seré Es gracias a ti Yo te quiero Te quiero Quisiera verte sonreír Que por mi vida Que por mi vida seas feliz Estás en cada decisión Estás en cada decisión Que yo tomé Que tomaré Que creíste en mí Que creíste en mí Me soñaste también Te quiero Te quiero Que creíste en mí Más 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 Gracias por ver el video.